El sol está muy abierto, muy diáfano, y en el que yo creo que recogemos todo lo que puede hacer el sol en el profesorio, tanto es movimentalmente hablando, como gastronómicamente hablando, y sobre todo, movimentalmente hablando. Si tiene, hay que ponderar algún de esos tres pilares, más que otro, yo creo que estamos apostando mucho más fuerte por los espacios naturales, el turismo de naturaleza.